El informe médico de Juan indica que padecía esquizofrenia. Mis hijos no han heredado ninguna enfermedad. Los tres son mayores de 30 años y llevan unas vidas muy normales. ¿De qué hablaba la canción que me has puesto antes? Me lo pregunta porque te crees que no tengo ni idea, que soy un ignorante. Es un hombre que no puede respirar, es un escritor también que no puede escribir y tiene alucinaciones. No puedes tomar nada estando embarazada, Gracia. Ya he dejado de tomarlos. No, no es que no puedes dejar de tomarlos. ¿Y si vuelves a tener un brote psicótico? ¡Mamá! Vosotros sí que sois capaces de hacer cualquier cosa. A lo mejor no soy ni tan inteligente ni tan especial como tú y tu familia. ¿Tú me quieres? Algunas personas prefieren niños, mascotas o locos a su alrededor para que nadie les ponga en duda. ¡Corta! A Gracia la han echado de la serie, que hace un mes que no se tomaba las pastillas y no nos había dicho nada. ¿No conoces París? No. Muy mal, ¿no? Fatal. ¿De qué mierda de manual de autoayuda has sacado esa chorrada, Gracia? Quiero irme, lo necesito para poder escribir. Tú te estás viendo con alguno. Qué noche más rara, ¿no? Tú eres una mujer independiente, nunca necesitaba a nadie. ¡Gracia! ¡Voltan bien! ¿Creéis que podéis hacer cualquier cosa y no podéis? Corala. ¿Quieres que irte, Martín? ¿Quieres que hacerlo, hijo? Si no podemos, se los tendremos que admitir que nos necesitamos, ¿vale?